Me disculpo un momento, tengo que ir al tocador. No iba a tardar en aprender. ¿Y si intenta volver a besarme? La gente cree que aquellos que se dejan llevar por las emociones no mienten. ¡Ay, católicas! ¿Es impresión mía o me estás evitando? No. ¿Yo? ¿Por qué? Ni siquiera has sido capaz de entregarme las transcripciones en mano. Bueno, eso es porque no te he encontrado en tu mesa, pero las transcripciones están a salvo. ¿Es decir tu padre? ¿Sales con nombre de queridos? Pues dirá, Pilar, esto es un escándalo. Es un sacrilegio contra nuestro honor. La verdad es que me encantaría estampárselo en la cara. Estaría bien.